¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Sorry por no, ¿cómo se dice? Subir videos en estos días o vlogs o aquí. La verdad he estado trabajando bastante. Se suponía que estaría de vacaciones y resultó que no. Que ya no estuve de vacaciones. Y ya estoy llegando casi a mi trabajo. Bien temprano. O sea, sí estoy madrugando todos estos días. O sea, de por si uno se levanta temprano. Y estos días han sido así como más de levantarse más temprano. Como vieron el título, volví con mi ex. ¡Volví con mi ex! ¿Qué casos? Uno no se espera. Volver, por decirlo así, con un ex. Pero por algo pasan las cosas. O más bien es en la vida. Nos sorprende bastante. Bastante, bastante. Ahorita les cuento el chismetito. Y eso. Saludos. Y no olviden suscribirse al canal. Denle like a este video si les gusta, por favor. Dejen sus comentarios ahí abajo. Que ya saben que yo todos los leo. Me encanta leerlos. Y pues eso. Acompáñenme en este día. Hoy es martes. Martes 30 de marzo. ¡Wow! Se acabó marzo ya. Y pues eso. Ya casi llegó al trabajo. Ahorita les enseño. Pues ya bajé del tren. Está algo fresco hoy. Se supone que ya estamos en primavera y nada. Al contrario, pareciera que se pone más fresco. Bueno, esto. Iba a estar de vacaciones. Y nada, y nada. Eso, como ya saben, yo trabajo con personas judías. Entonces, ahorita es Passover. Para ellos, que es como Páscoa o algo así. Pero obviamente, muy distinto. Ellos, ay, perdón. Ellos celebran como cuando, más bien, cuando Egipto. Egipto, ahora ya. Cuando los judíos se liberaron de Egipto. O más bien eso. De ser esclavos de Egipto y todo eso. Y atravesaron el desierto y cosas así. Entonces, se celebran estos días. Entonces, el año pasado, por todo lo que está pasando. Pues mi jefa se quedó aquí. Ella tiene casa en Miami. Y ella cada año se va para allá. Pero el año pasado no. Entonces, este año sí se fue para allá. Y este. Ah, iba a tener yo vacaciones. Y pues, ¿qué creen? Que no fue así. No fue así, este. Y pues, que me habla mi ex jefa. Ah, que pensaron. Que era mi ex. No, nada que ver con los ex. No hay que regresar nunca. Ah, me habló eso mi ex jefa. Y me dijo. Ah, que eso. Que sabía que iba a estar de vacaciones. Y que si quería venir a ayudarla. Y toda la cosa. Y bla, bla, bla. Primero dijo solo unos días. Después resulta que todas las fiestas. O prácticamente. De tres semanas que iba a tener de vacaciones. Solo voy a descansar dos días. Dos días. Casi tres semanas de quizás así trabajando. Sábado y domingo. Y eso. Solo voy a descansar dos días. Ah, justamente mañana. Mañana descansó. Entonces, este. Pues ya. Me llamó mi ex. Y dijo. Ok. Entonces, este. Pues ya. Le dije. Ok. Está bien. Ah, voy a ayudarla. Porque eso. Primero me dijo solo unos días. Pero ya después me agarró de su barquito. Y pues ya. Lo chistoso de esta historia. O bueno. De decir mi ex. Es que. Ah. ¿Cómo se dice? Ella y yo no terminamos. En tan buenos términos. O sea. No es que. Hayamos quedado mal. Y bueno. Obviamente que no. Porque por algo me volvió a llamar. Pero. Ah. Digamos que cuando. Ah. Yo la dejé. Fue así como que. Repentinamente. Ah. Ella ya este. ¿Cómo se dice? Tenía problemas financieros. Entonces me estaba acortando los días. Y cosas así. Entonces pues. Yo como que no. O no me convenía a mí. Entonces dije. ¿Sabes qué? Voy a tener que buscar otro trabajo. Y me busqué otro trabajo. Y sin querer así. Me salió. Prácticamente. Dije. Hoy voy a buscar otro trabajo. Yo me salí al trabajo. Entonces dije. Bueno. ¿Qué? Pero algo pasan las cosas. Y pues ya. Le dije. ¿Sabe qué? Yo ya no voy a poder ir más con ustedes. Pero me dicen. ¿Pero por qué? Bueno. Que no sé qué. Ya le dije. Dice. Sí. Pero que no sé qué. Que yo te necesito. Se quedó bien enojada. Pero. Dijeron. Después se le pasó el coraje. Y ya este. Y ya. Lo chistoso también de esta historia. Es que ella y mi nueva jefa. Son así como bien mejores amigas. Esa fue una historia bien. Bien loca. Que espero. Tal vez un día se las cuente. Este. Pues ya me llamó. Lo más no es de todo esto. Es que este. Regresé. Más bien estoy con ella. Prácticamente en estos días. Con casi el doble del sueldo. Lo que me pagaba hace tiempo. No sé. Es increíble. Cómo suceden las cosas. Ya llegué. Ahorita les enseño la casa. Un poco de la casa. ¿Ok? Y pues sí chicos. Aquí ando. Trabajando. Entonces como les decía. Es increíble. Cómo nos da. Este sorpresa. La vida. O algo así. O sea. Yo no quedé mal con ella. Ni cosas por el estilo. Pero eso. Yo no creí que vendría. A trabajar nuevamente. Años después. Porque han pasado años. Desde que yo trabajaba aquí. Y miren. Las casualidades de la vida. Supongo que eso sí le dolió mucho. Que yo la haya dejado así. De la nada. Pero no es que haya querido. Sino que las 5. Estas 10 tipos. Me obligaron. Y pues aquí ando. Hoy. Hoy ellos se pueden tocar esos teléfonos. Entonces ella salió. Se fue como. Se fue 2, 3 días de viaje. Entonces después regresa. Y ya de por 5 a la otra semana. Regresa mi jefa. Prácticamente eso. Cero vacaciones. Está chido. Porque es dinero extra. Que no esperaba. Tener. O sea. Porque ella me dijo. Solo unos días. O sea. Y prácticamente. Me agarro todas mis vacaciones. Y pues ya. Ni modo. A ver. Ahora hasta cuando tendremos vacaciones. Y aquí ando ya. Limpiando. Esta casa también está grande. Esta casa tiene. 1. 2. 3. 3 niveles. 4 con el basement. Pero el basement. Ella lo renta. Bueno. Lo tiene este. Como dividido. Tiene 2 apartamentos. Allá abajo. Este. Está su hija. Y. Sus nietos. Y el marido de la hija. Están. Espero que se vayan. Porque si no. No voy a acabar. Hay demasiadas cosas que hacer hoy. Y pues. Ya hasta me cansé. Y ni he empezado. Bueno chicos. Muchas gracias por ver mis videos. Les digo. Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus comentarios. Y ustedes cuéntenme. ¿Alguna vez han regresado con un ex? Ex jefe. Ex jefa. Chicos. Ya. Voy a ver qué voy a comer. Aunque. Ahora no se puede comer. Este. Nada de pan. Nada de harina. Nada de esas cosas. Ay. Ya me quedé. Oh my god. Chingo de tiradera. Hoy. Este. Eso. No se puede comer. Este. Nada de. De que tenga harina. Cosas así. Miren como ellos. Ah. Hacen su cocina. Aunque esté hecho un desastre. Este. Forran todo. Ojo. Bueno. Hay gente que tiene dos cocinas. Como ya no tiene dos cocinas. Le tocó forrarlo. Así. Ah. Todo se desastre. Obviamente no es mío. Pero tal. Lo voy a recoger. Este. A los lavabos. Le ponen. Este. Tiene abajo otro. Pero. Se les pone así. Este. También. Este es el de carne. Y ese es el de leche. Me voy a lastimar el dedo. Que horror. El jugo que normalmente ellos toman. Que es el de uva. Y ahora solo se puede comer esto. Mata. Es como tortilla. Pero no es tortilla. Pero sabe muy rico. Me gusta. Entonces ahorita voy a ver. Qué hago. De comer. Esta cocina se está cayendo ya de plano. Este. Voy a hacer un café. Y ahorita veo qué más como. Aquí creo que pastelitos. Bellitas. Pastel pro. Que me se coció bien. Porque. Fue de último que ya lo hizo. Belletitas. Casi todo. Estos tipos de chocolate. Y más belletitas. Entonces. Pues. Ya voy a comer. Les digo. Oye. Verdad que me hago. Un. Creo que me voy a hacer los huevitos. Con matzana. Y ya para este. Seguir. Tengo bastante. Bastante que hacer. Acabamos en la cocina. No hay tanto tiradero. Ayer. Como eso vine. No. No había tanto tiradero. Pero. En el huey. De todas maneras. Tengo que. Lavar los pisos. Y. Me voy a hacer este. Oh my god. Sorry. Un aguacate también. Este. Miren. Estos. Granos. Que tenía. Se me han estado. Como quitando. Me he estado poniendo. Unas cosas. Pero como que. Ahora uno. Como que me ando manchando. O no sé. Que show. Eso que he estado poniéndome. Unas cosas ahí. Pero bueno. Ni modo. Cosas. De mujeres. Es que. Yo he visto. Últimamente. Muchos hombres. También. Se andan cuidando. La cara. Y cosas así. Y eso es bueno. Bueno. Provecho. Los que estén comiendo. Los que vayan a comer. Los que hayan desayunado. Los que hayan desayunado. Los que hayan desayunado rico. Yo ahorita los voy a comer. Chicos. Ya salí. Del trabajo. Oh my god. Hasta que salí. Como eso. Ya se obscurece ahora. Más tarde. Todavía se ve. Aunque si ya sea tarde. Pero bueno. Lo bueno es que ya salí. Ya voy para la casa. Creo que les continuará. Les continuaré mañana. Mi día de descanso. Porque ya. Ahorita ya. Solo quiero llegar a casa. Cenar. Y descansar. Entonces ya no habrá. Mucho que mostrarles. Entonces este. Lo más probable es que. Mañana les sigan. Entonces pues. A ver. Que sale. O a ver si sale algo. A ver si llega a la casa. Ok. Hola chicos. Muy buenos días. Buenos días. Hoy es. Jueves. Ya no les hice. Este. Ya no les seguí el vlog ayer. Estaban muy cansadas. O ayer descansé. Y casi no hice mucho. Pero. Hoy tampoco haremos tanta cosa. Creo. Pero hoy es. Primero. Primero de abril. Wow. Primero de abril. Oh my god. Y hoy es. Jueves santo. Para los que. Somos. O practicamos. La religión católica. Este. Hoy empezaremos el día. Haciendo. Este. Un chocoflan. ¿Verdad Hillary? Sí. Hillary me va a ayudar. Vamos a hacer un chocoflan. Vamos a empezar así. Nuestro día. Oh miren. Ayer si me fui. Hacen un poco las uñas. Hacen mucho crumor. Hacen así. Color rosa. Mi color favorito. Y bueno. Andamos acá despertando. ¿Verdad Hillary? Sí. Hoy es un día muy lluvioso. Está muy lluvioso. Pero bueno. Va para. Va a parar más tarde. Entonces. Ah. Ahorita vamos a hacer un chocoflan. Ahorita les enseñamos nuestros ingredientes. Tenemos. Quimchis. Queso crema. Queso. Queso. Leche evaporada. Leche condensada. Mainilla. Huevos. Acá está nuestro. Vamos a hacer nuestro pan. Vamos a hacer de este. Tenemos otro. Pero vamos a hacer de este. ¿Verdad Hillary? Este. Y como hoy tampoco se come carne. Hoy vamos a hacer tortitas de guasantela. Y bueno. Vamos a empezar a hacer nuestro chocoflan. Miren chicos. Ya está el chocoflan. Ya le saqué el chillo. Se le limpió. Ahorita más tarde le voy a voltear. Los chiquitos no salieron. Se me botaron. Solo hice un grande. O sea. La cosa de abajo. Necesito uno pequeñito. Así que ahorita vamos a salir. Voy a comprar unos así. Pero ya está. Ahorita más tarde. Lo volteamos. Y a ver qué tal está. Ya les muestro cómo queda el chocoflan. Hola chicos. Ya venimos al cine. Por primera vez en un largo. Largo tiempo. Venimos a ver a Godzilla. Y a Con. Entonces sí. Es de las 3.15. Miren. Les enseño. Ya lo andamos pidiendo. Hay un poco de gente en el cine. Vamos a ver el de las 3.15. Ahí están los tickets. Ahí vamos a elegir los asientos. Juntos. Juntos. Miren. Chequen. Y ya estamos pidiendo los tickets. Ya Ashley los está rellenando con un papel de que sobre el virus. Que todo bien. Todo tranquilo. Ya tenemos más de un año. Bueno. Nosotros casi año y medio. Cuánto ya duró este año. Ya tienes como eso. Año y medio. Sin venir al cine. La última película que vimos. Ya ni me acuerdo cuál era que venimos en el cine. Entonces ya. Qué grávida ahora existe. Miren. Aquí están nuestros tickets. Ya Ashley los agarró. ¿Cuál es el de los? Holda. Agárralo. Entonces vamos a comprar algo. Y nos ayudan. Oh. Nos ayudan. Vamos a ver qué vamos a agarrar. Bueno. Palomitas. Estamos en el cine. Quieren nachos. Ashley. Digo. Hilario quiere nachos. Entonces ahorita vamos a chequear. Este. A ver qué tal. A mí me intriga saber. O no he entendido por qué Godzilla y Kong se pelean. Porque venimos a ver Godzilla y Kong. O no he entendido por qué se pelean. Si cada uno se supone que vive en una vida distinta. Pero dijeran. Ahorita lo vamos a averiguar. Y cuéntenme. Ustedes ya fueron al cine. En sus países. Estados. Ya abrieron el cine. Aquí no hace mucho. Tengo algo aquí. No hace mucho que los abrieron. Les digo. Que estaba lloviendo. Pero ya no está lloviendo. Ya ahora corre viento. Por eso mis pelos. Por eso siempre han necesitado despeinada. Creo. El clima me persigue. Y pues. Aquí andamos. A ver. Cómo nos va. Hay gente. Hay gente. No así como que mucho mucho. Pero sí hay. Oh sí Hillary. ¿Quieres ir al baño? Sí. Yo también quiero al baño. Bueno. Ahorita vamos a agarrar palomitas chicos. Y bueno. A ver. Ahorita les plomo maybe un poquito. Si se puede en el cine. Ok. A ver qué tal está. Nos vamos a sentar juntas. Bueno. Esto es lo que sí se pudo. Sentarnos juntas. O eso elegimos. A ver qué show. Este. Como vieron. Ya terminé de chacoflan. Ya cuando regrese lo voy a voltear. También compré ingredientes para hacer un pie de limón. Voy a hacer un pie de limón para Ashley. Y pues parece que ya me puedo casar. Porque ya puedo hacer postres. Y. Cuando uno ya cocina. Se supone que ya se puede casar. Pero nada. No es cierto. No se crean. Empieza la función a las 3.15. Pero ya son casi las 3. A ver qué show. Ok. Ahorita. Nos andamos viendo. Ya pedimos. Ashley se pidió en el slushy. A papitas. Y tengo dulce ahí. Nachos. A la soda. Y estamos esperando. ¿Qué esperamos? French fries. A unas papas que te debas. Y ya me despeiné más. Estamos ya esperando. Tienes charola. No me voy a llegar a una charola. Es que necesitamos una charola para todo esto. No se puede. Pero. A disfrutar de una tarde de cine con estas niñas. Una tarde de chicas. Dijeran por ahí. Le dijimos a mamá que viniera. Porque mamá está también ahorita. Este tipo de vacaciones de ella. Pero ella dijo que no. Chicos. Ya estamos en el cine. Miren. Está Hillary. No hay mucha gente. Están chidos los asientos. Chicos. Ya salimos del cine. Ay. Está frío. Estuvo muy muy buena la película. Hasta que entendí por qué. Con chile. Y con se peleaban. Te las recomiendo verlos. No les voy a decir por qué se peleaban. Pero. Al final. Hicieron casi las pases. Ok. Muy muy buena película. Nada como la emoción del cine. La verdad. Hace mucho. Que eso. No veníamos al cine. Y nada como la emoción del cine. Vamos a dar una vuelta por acá. Este. En el mall. En. Las tiendas. A ver qué vemos. Nos vamos a ir después a la casa. Y les enseño igual cómo quedó mi chocoflán. Y voy a izar. Voy a izar. Voy a hacer un pie. De limón. Que desde cuando se lo debo Ashley. Eso se lo voy a hacer ahorita. En un rato más. Y así queda nuestro chocoflán. Sí. Ya está listo. Queda nice. Y de seguro se ve bien nice. Y ya vamos a cenar. Vamos a cenar guasón. Frigoles. Arroz. Y mi mami hizo una ensalada de quinoa. Pero miren. Este chocoflán quedó lindo. 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 Chicos. Ya terminamos de cenar. Miren. Eso fue lo que quedó. El plan. Allá está mi hermana. Y aquí vamos a hacer nuestro pie de limón. Aquí están nuestras galletas. Allá está el limón. Que ya está haciendo la Ashley. Y aquí tenemos las otras leches. Y aquí tenemos nuestra base. Así vamos con nuestro pie de limón. Yo tengo que exprimir los limones. Ya hicimos la mezcla. ¿Qué tal sabes, Ashley? Abrico. Aquí está la mezcla, miren. Ya la vamos a poner. Ya la vamos a empezar a poner en capas. Miren. Y así va quedando nuestro pie de limón. Lo único malo es que se va a quedar en el refri toda la noche. Ahorita ya es tarde. Y pues tal vez les enseñe una foto de cuando los cortemos al final del video, chicos. Pero miren. Y sabe delicioso. Delicioso al limón. Está riquísimo. Chicos, ya metimos al refrigerador el pie de limón. A esperar prácticamente esta mañana. Hoy son las 9.15 de la noche. Así que ya nos vamos a dormir en un rato. Así que me despido. Ashley tiene hipo. Si es que la escucharon. No olviden suscribirse al canal. Denle like, por favor. Si les gustó este video. Dejen sus comentarios. Mil gracias por ver este video. Por ver los otros. Muchas gracias por seguir aquí. Y los veo en otro video. Cuídense mucho. Chau, chau.